Él es Ringo y él es auténtico, tiernito y parece que salió de una película de osos. Mi mascota se llama Ginger y le encanta mucho jugar con los perritos. Él les presenta a Kira, tiene ocho años y es una perrita muy cariñosa. Ella es Kitty, tiene cuatro años de edad y lo que le representa es su genio que tiene. Él se llama Milo, tiene tres añitos y es el perro más loco que existe en el planeta. Lo ladra a todo el mundo. Mi mascota es Simuela, tiene dos años y es súper miedosa, pero es un amor. Les presento a Basoko, él tiene dieciocho años, es un beagle. Él ladra como foca, no puede ladrar bien, entonces ladra como una poquita chiquita. Llovió, pero fue un día muy alegre, se adoptaron perritos. La verdad es el mejor día de mi vida. La verdad es el mejor día de mi vida. La verdad es el primer día de mi vida. Gracias.